Continuando en la tarde de Así Canta Mi País y bueno, ya presentando Momentos el nuevo disco Gonzalo y Carlinhos ¿Cómo están? Bueno, ya con todo se viene la trastienda en, qué sé yo, faltan poquitos días ya unos días nomás y se vienen ya Momentos apenas también unos días de historias que querías Y sí, ya falta poco, ya faltan dos días nomás para el gran día de la trastienda presentando nuestro nuevo disco Momentos con mucha ansiedad, muchas ganas, mucho ensayo así que esperamos que sea un lindo momento para toda la gente y para nosotros también Es un momento muy especial, digamos, para los surcos ya este es el tercer disco ¿Cómo los encuentra hoy? Y creo que más bonitos que nunca tanto en lo afectivo como en lo vocal y creo yo también que nos encuentran en el mejor momento personal a cada uno hemos encontrado nuestro rumbo como artistas hemos encontrado nuestro estilo como grupo y encontramos una ubicación dentro de nuestra vida personal Yo acabo de ser padre hace poquito Él es padre de un niño Carlos nos entramos hace poco que también va a ser padre dentro de poco Fer está abocado en lo que fue la inauguración de la Peña Agustín manejándonos, Agustín Sibar que es nuestro manager también viajando y poniéndose las pilas y la camiseta de los surcos así que cada uno estamos atravesando nuestros mejores momentos y eso es lo que transmitimos en nuestro disco eso es lo que pusimos en el disco nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra emoción y querer contarles las cosas que nos pasan de la mejor manera así que eso es lo que esperamos entregarle a la gente este sábado en la trastienda nuestros mejores momentos, nuestras mejores alegrías Chicos, habíamos un momento muy posicionado digamos del grupo también decíamos a nivel artístico un crecimiento importante ¿qué es lo que va a contar la gente en comparación del primer disco, del segundo disco a este y tercer disco? Bueno, entre el primero y el segundo ya hay una diferencia gigante una diferencia total porque en el primero porque grabaron únicamente Fer y Carlos como dúo yo ya entré en ese trabajo como músico y cuando presentamos el disco en Cosquín empezamos a cantar un par de temas ya desde esa época de los tucutucu entonces buscando el sonido tucutucu buscando el sonido de los grandes tucutucu para poder hacer un homenaje se necesitaban dos voces más es ahí donde me sumo yo junto con el que en ese momento era el bajista después para grabar el segundo disco ya se suma Carliños en la voz baja una voz mucho más personal mucho más particular y con mucha mejor presencia en la que logramos esa calidad vocal y esa manera de cantar que tratamos de imitar o de seguir el rumbo de los tucutucu y con este nuevo disco estamos apostando un poco más todavía los arreglos vocales a las aperturas armónicas ya que cada una de las voces esté de la mejor manera puesta y bien armonizada cosa de que tenga un gusto una particularidad mucho más amplia no solamente en lo rústico del folclore sino también en la belleza de las armonías y eso es lo que queremos presentar en momentos particularmente Carliño, podríamos decir también que los surcos en el horario de estos ya tercer discos también se puede decir que van a empezar ahora a buscar los temas aparte de los temas inéditos pero a componer cada uno desde su lugar Mirá, este disco tiene la particularidad de que tiene 10 canciones que son propias, inéditas y que son de acá salió todo el grupo de nuestra propia autoría digamos en este disco hay mucha presencia de canciones propias cada uno hemos compuesto canciones y la verdad que se han visto productos digamos muy buenos resultados con la gente cuando nos hicimos escuchar a la gente las canciones nuevas muchas inquietudes nosotros también en la gira de decir Mirá compuse esto Mirá, lo vemos lo vemos que tal te gusta o no te gusta lo arreglamos y hay varias canciones que están hechas entre varios de nosotros digamos entre dos Fer y Carlos han hecho una canción muy linda así que la verdad que en este CD digamos el 80% diría del CD son canciones propias ¿qué es lo que va a encontrar la gente este fin de semana en la trastienda? y bueno va a encontrar eso justamente nuestras canciones lo que nosotros queremos contar de lo que nosotros vivimos las cosas que nosotros estamos sintiendo y que pasen un buen momento va a haber muchos amigos invitados vamos a tener músicos esa es también una particularidad a diferencia de los discos anteriores va a haber un poco de movimiento más amplio de acuerdo a los músicos porque vamos a tener acordeón piano vamos a tener vientos porque se grabó un tico que le pertenece a Fer que tiene toda la particularidad del altiplano con cico con quenas va a haber percusión va a estar el maestro Rubén Lobo invitado en percusión va a haber batería y violines y teclados también invitado Leopoldo Dess así que va a encontrar toda la riqueza armónica musical que hay en el disco como también la presencia de las cuatro voces como fundamentalmente nosotros los predicamos que las voces salgan adelante que sean siempre las voces por encima del acompañamiento musical para que el día de mañana las mismas canciones los cuatro solo las podamos cantar así que van a encontrar eso van a encontrar toda la música todas las voces y todo el corazón nuestras ganas nuestra energía y nuestra vida para que lo pasen bien en esas dos horas que tenemos en la trastienda chicos a partir de ahora como decíamos en la trastienda el disco ya en los próximos días en todas las desquerías y después ya arrancamos ya estamos arrancando en octubre los festivales y después se viene toda la presentación de gira de momentos para todo el país vamos a andar por Tucumán por Salta por Córdoba por Chaco Jujuy y obviamente o La Rioja y vienen de ahí todos los que son festivales los del fin de año en Tucumán tenemos el festival de Zulqui ya estamos para Córdoba ya estamos para Córdoba y ya después nos vamos a poner todo lo que es Jesús María Cosqui en el verano y con mucha expectativa digamos lo que se viene para el año viviendo chicos ustedes han incursionado digamos muy jóvenes cada uno de su lugar en la música hay muchísimos jóvenes que se quieren iniciar y ustedes hay muchísimas anécdotas muchas las contaban en la peña la otra vez ¿cuál es el mensaje que le darían a esos jóvenes que todavía la están luchando que todavía no tienen un primer disco que se manejan con demos ¿cuál es el mensaje que le darían? y para empezar que no hay que aflojar esto es fundamental nosotros cuando empezamos empezás con nada empezás solamente con una guitarra y con tus ganas con tus sueños y con nada más que eso y si vos no aflojas si vos buscas si vos aparte de ser humilde y tener una buena comunicación con la gente seguramente vas a tener buena recepción te van a poder recibir te van a poder escuchar vas a poder presentar las canciones se trata de seguir apostando a lo que uno ama porque a esta música uno no lo hace por triunfar y andar por todo el mundo lo hace porque uno ama los mensajes de nuestra tierra los mensajes de nuestro folclore si vos amas lo que cantás seguramente la gente te va a escuchar si vos lo entregás con la misma alegría siempre desde el principio hasta el final la gente te va a seguir la gente te va a apoyar y va a llegar el momento en que uno va a poder cosechar quizás un éxito o quizás un reconocimiento simplemente que con eso nosotros sabemos que es lo que a nosotros nos hace vivir que es lo que a nosotros nos permite y nos ayuda a continuar a seguir luchando y por supuesto siempre apoyando a la familia que es la que te tiene que bancar la ausencia y la distancia así que es recomendable que canten para la gente que le canten a la gente que canten de corazón que canten con sentimiento y con sinceridad y que no aflojen y ahí seguramente van a encontrar un buen reedito chicos ya muchísimas gracias nos vamos a ver este fin de semana ahí en la trastienda para estar recordados con ustedes así que bueno toda la suerte y que este disco realmente marque un momento antes y un momento después en la carrera de ustedes muchísimas gracias y bueno los esperamos en la trastienda a las 21 horas el 21 de septiembre y después la seguimos en la peña así que tenemos el festejo todo el que quiera ir va a ver un colectivo ahí lo llevamos a todos nos lo secuestramos y hasta que las velas no ardan seguiremos el festejo con este momento que estamos viviendo así que un saludo para toda la gente y los esperamos en la próxima